Ay que pasa chavala estamos en nuevo canal estamos aquí en Clash Royale y vamos a hacer un código Bueno hacer no porque ya lo habían hecho y si funciona no el código es este lo voy a volver a repetir porque Me equivoqué muchas veces entonces grabé entonces me equivoqué y eso y lo corté y eso Barra chest punto no importa si es mayúscula o así magic.com Y entonces chicos ya le dan enviar ya que se mandó ahora como yo puse magic que quiero un cofre mágico Entonces ahorita vamos a jugar una partida y si nos los da pues eso ya va a ver el cómo se llama pues el código funciona Bueno vamos a tratar de ganar la partida porque si la ganamos esto es lo que va a pasar nos van a dar el cofre Hola no me habías bloqueado hechicero aquí Que te enojaste conmigo así que es que vamos a jugar la arena en duos bro Perdón Una pequeña interrupción que hubo chicos aquí Bueno A ver vamos a Vamos a otra partida Bueno chicos estamos en esta partida que es la segunda que me he hecho Y en esta igual ya ganamos así que voy a intentar dar lo máximo para boost y ya Y cuando ganemos ya les voy a cómo se llama Este a mostrar que si me salió de verdad Bueno chicos la anterior la perdí pero lamentablemente sus torres se quedan uno de vida O sea no me creerán pero la verdad sí chicos Pero esta igual y si la ganamos eso espero Bueno chicos esta partida si la voy a ganar Más les vale que no me remonten los contrincantes en un segundo Ya me pasó Uy la ganamos Se supone que ahorita nos deben de dar el cofre mágico chicos vamos a ver Este Oh oh cofre mágico Oh hola tío me salió lol Lol chicos Eh picorio háganlo si sirve brothers Ah no manches Wow Wow quien lo diría chicos Si sirve bueno dejen su manita arriba Y para el siguiente video subir otra cosa así de otro cofre o así Y gracias por ver este video y compártanlo con sus amigos que no tienes amigos XD Bueno bye